Por supuesto, la energía de lo más alto se transfiere a un recipiente, por no decir que esté receptivo. Es la ley de conducción de la energía y es necesario ese proceso darnos cuenta que siempre ocurre y dependiendo de esa receptividad, pues es que uno recibe más y más y más posibilidad de recibir más energía. La energía se traduce, por supuesto, en lo que llamamos bendiciones, amigos, salud, provisión, oportunidades y eso es algo que tenemos que nosotros checar. Entonces, a través de los años que hemos dado las enseñanzas del maestro Saint Germain, pues ustedes saben del libro del Yo Soy, que es Chonchito, pues no lo hemos acabado. O sea, yo llevo 10 años dando charlas de este libro y apenas voy, ¿en qué? Como en el 31%. Entonces, imagínense ustedes, pues el trabajo que corresponde hacer con todas estas enseñanzas, porque son enseñanzas dinámicas. Dice el maestro Saint Germain que son enseñanzas para los seres del minuto. O sea, que al minuto ya lo están practicando, activando, que no se esperan. Y dice, cuando llegue a mi casa o cuando... no, es de ahorita, ¿verdad? Para luego es tarde, es del instante. Por supuesto, todo esto viene de la mano con un gran flujo de todo ello. Entonces, por eso tratamos de hacerlas, pues al menos una vez al mes para estar en contacto con todo esto. Y también la capacidad... no se pueden dar charlas diario de esto porque le funde los fusibles a la gente. Ya hemos tenido allí casos de nada, digámoslo así, nada grave, pero esto es mucha aceleración, pues. Entonces, no me diga nada hasta que nos volvamos a ver qué pasó, ¿verdad? Qué pasó con su existencia. Vamos a estar en este trabajo del poder del pensamiento y sentimiento, que es el eje con el cual empieza a trabajar el maestro Saint Germain para que nosotros nos contactemos con el yo soy. Allí está la clave de todo el asunto. Nosotros debemos de agarrar el control y así como, entre comillas, ¿verdad? Domamos nuestro cuerpo físico, tendríamos que aprender a domesticar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Tiene su asunto porque son seres vivos por sí solos. Tu cuerpo físico está vivo, es un caballito. Tienes que darle de comer, darle ejercicio, sol, aire, mantenerlo bien justamente para que nunca te deje. Y el cuerpo mental y el emocional también tienen su propio trabajo. Tenemos que mantenerlos bien, con buen alimento, en este caso nutrientes mentales, que son enseñanzas, nutrientes emocionales, que es la devoción, el amor, la paz, la fe. Porque todo eso es con lo que le damos alimento y es necesario en este propósito estar muy claros qué está pasando con esos cuerpos. Hay veces que como el cuerpo físico te bota y dice, no voy a hacer nada. Hay veces que la mente no te da para más y te dicen, no, estoy embotado. Tú le dices, tengo que hacer esto. Y te pones con eso y te empiezas a pajarear ahí todo. Tu mente ya, digámoslo así, dio lo que tenía que dar y tú tienes que comprender tus ritmos. Tú tienes que comprender que es una ley del ritmo, que hay principios que están en juego, que le dimos de comer, ¿verdad? Hay veces cuando uno ve noticias, todo el día se embota. Andas ahí luego vomitando y no te hizo mala comida, sino es a nivel mental, que estuviste todo el tiempo viendo cosas, escuchando. Aunque la tengas prendida así, sueltita por allá, eso está llegando y estás alimentándote de eso. Digámoslo así, es como un snack, ¿verdad? Que tienes a un lado recibiendo. Y las emociones, no se diga, somos hiper, mega absorbentes de lo que está a nuestro alrededor. Ustedes por estudiar metafísica tienen más sensibilidad y reciben como por dos o por tres lo que ocurre a su alrededor. Entonces, la receptividad que uno tiene al respecto de eso es justamente que uno ya en sí necesita las actividades de metafísica pues para alimentarse, digamoslo así, grupalmente de esa energía, de ese influjo, de esa actividad. Y entonces es un alimento también que nosotros tendríamos acá. Recordando a Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra. La palabra es la vibración inteligente, en este caso del Espíritu Santo, de la presencia yo soy. Entonces, el pensamiento te puede echar para arriba y hacer ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Es fortísimo, hay personas que tienen mucho trabajo mental, pero de pronto se dan dudas desaparecidas, que los ves así muy fuertes, muy bien, esto y lo otro, y de pronto ya no sabes nada de ellos. ¿Por qué? Porque esa misma fuerza mental que utilizaron para subir es la que luego los tumbó. Entonces, las personas en este sentido no saben la herramienta con la que están trabajando y no saben las cosas que se están metiendo cuando hacen ese tipo de cuestiones. Entonces, me perdonan, ¿verdad?, si han participado en una de esas actividades, son unas cuestiones donde, pues sí, son cuestiones donde mueven las emociones muchísimo, la mente, la agitan, y la gente sale así de esas capacitaciones, o como se llamen, así todo listos para comerse al mundo, le quieren vender lo que les ofrecieron a todo el mundo. Y entonces ahí los tienes, ¿verdad?, bien impulsados, bien todo eso, y al rato no sabes nada de ellos, un mes, salen con muy buen impulso y con ese despliegue mental y luego, decaídos, 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 desaparecidos. ¿Por qué? Porque todo lo que sube tiene que bajar en algún momento y tendríamos que saber que nuestra mente, pues, tenemos que agarrarla, tenemos que trabajar con ella y saber cómo funciona todo esto. Yo, en este caso, las emociones. Nosotros tenemos que ver cómo somos emocionalmente y qué traemos dentro. En realidad, las emociones que tú traes, tú traes una tendencia emocional de cierto tipo. A lo mejor puedes ser muy guerrero echado para adelante o puedes ser más pasivo o puedes más decirle a la gente qué debe de hacer. Y el día que no tienes una persona a la cual decirle qué hacer, se lo vas a decir al que se cruce por la calle, porque tú traes esa emoción, tú traes ese feeling. No importa que lo tengas, no está mal. El asunto es que sepas que traes un líder interior que quiere mandarle a todo el mundo qué hacer todo el tiempo. Entonces, ya con base en eso, tú te vas nivelando y vas sabiendo, conociéndote a ti mismo en todo eso. Entonces, arriba o abajo, ¿verdad? Es donde el pensamiento nos eleva y el sentimiento nos pone más alto. El pensamiento siempre crea un molde, es un recipiente, un vaso. Y el sentimiento es la sustancia que lleva dentro. Tú no puedes recibir sustancia si no tienes un vaso. Tú para crear en tu vida un arquetipo mental de éxito, de provisión, de que te vaya bien en tu trabajo, creas un recipiente y tienes que estarlo llenando y rellenando y rellenando. Cuando vienen circunstancias en tu vida, pues eso se ocupa, se bebe, se pone y se va otra vez rellenando. Tú tienes que estar alimentando ese recipiente. Entonces, es tan importante la fase de creación mental, de visualización, de crear tu arquetipo de perfección, tu concepto inmaculado, de tu empresa, de tu trabajo, de tu salud, de tu familia, de tu ropa, de tu casa, de tu auto, del motor de tu auto, de... son un chorro de cosas, ¿verdad?, con las cuales vivimos. Y al mismo tiempo estar con las emociones que vayan llenando ese recipiente, sintiendo y de la mano con eso. Entonces, es un trabajito consistente. Dice el maestro Saint Germain, cada uno determina por sí mismo su propio sendero de experiencias. Nadie, por más que seas hijo de tigre pintito, va a vivir lo mismo. Nadie tiene por qué vivir lo mismo. Eso sería grave. Sin embargo, hay personas que quieren hacer que las personas vivan los que ellos vivieron. Dicen, como a mí me costó trabajo hacer esto, pues que les cueste trabajo también a ellos. ¿Qué es eso, verdad? No puede ser. El pensamiento debería ser el contrario. Para que a nadie más tenga que pasar lo que yo pasé, yo leo esto, yo hago el camino más fácil, yo pongo esto disponible. Eso es servicio, eso es ayudar a la evolución. Es contribuir con todos estos lapsos y nadie tiene que aprender lo que tú crees que tiene que aprender. No es que se enseñe, como yo me enseñé. Estás chavo, chavo, ¿verdad? Estamos en otros tiempos. Los nuevos seres que están viniendo traen otras cosas. Ellos traen otra onda que aprender. Los nuevos empleados tendrán que aprender su propia cosa, cuestión y demás. Entonces, tú hazte cargo de tu mente, eso sí. Tú hazte cargo de tus sentimientos. Tú hazte cargo de lo que traes dentro, de todo ese feeling, de todo eso que tienes que trabajar. Y esa es la clave. Ahí es donde está el gobierno y la cuestión que esperamos. Entonces, si nos viéramos, si tuviéramos una videocámara, un selfie stick todo el tiempo pegado a nuestra cara, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo nos veríamos? Como más o menos alivianados, felices, preocupores. ¿Se han dado cuenta a veces que hacen caras y gestos, así como de expresiones, pues sí, como de que algo te pesó, pues? ¿O te acuerdas de algo? ¿Apenas te acuerdas de algo que no te latió? Y chuecas la boca, así como... ¿Por qué? Porque el sentimiento actúa en automático. O sea, el sentimiento actúa como reacción. Pues, entonces, eso es justamente donde debemos de atajar las cosas. Es muy interesante saber que cuando se tiene un arquetipo, un trauma, un sankara, como le llamaría Gautama, una llaga mental o emocional que no dejamos en nuestra vida, que es liberarla. ¿Por qué? Porque nos causa tensión, nos oprime, nos pone en una situación y tenemos que aprender justamente a eso, liberarlo. Pero, todo esto justo tiene que ver con el trabajo por el que el ser humano se va a liberar y el trabajo del ser humano con el que se va a liberar es solamente Dios mediante. Ya el ser humano probó de todo, todas las teorías psicológicas, todas las prácticas, todos los distintos tipos de modalidades que hay y al ser humano, lo único que tiene que hacer el ser humano acá es llevar su atención a Dios. La pregunta es, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? ¿O quién ha visto a Dios? ¿Alguien me dice? Nada más no se amontan en verdad, pues hay un micrófono nomás. ¿Qué es la paz? 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 Ok, ¿cómo en qué sentido podría ser Dios paz? Poder encontrarlo y sentirlo. Ok, ok. ¿Cómo en alguna cosa en específico que me puedas decir? Pues, podría ser el momento en el que desde su casa, desorientado, entonces, puede ser como en la guía, poder encontrar la ruta y de ahí ya poder sentir, tener que sentir paz, tranquilidad, digamos. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Es como un papá. ¿Dios como un papá? ¿Cómo así? ¿Cómo sería? Bueno, el ser que te guía. El ser que te guía. Ok. La fuerza que nos mueve. La fuerza que nos mueve. Ok. Ok. ¿Cómo más? ¿Cómo más? A mí me suena como a confiar. Confiar. Entonces, ¿podríamos hacerlo y decir, Dios es confiar? Dios es confianza. Dios es confianza. Dios somos nosotros en un estado mental superior cuando estamos haciendo lo adecuado en todos los aspectos de Dios. Dios es la manifestación de los aspectos de Dios en este sitio, en nosotros. Entonces, sus aspectos manifestados, todos los aspectos de Dios manifestados en nosotros. Cuando eso, cuando vemos la manifestación de los aspectos de Dios materializados en nosotros, es Dios en la acción de nosotros. ¿Cómo cuando ya está? Bueno, cuando no es perfecto. Una más, creo que no. Es, se manifiesta en todos lados. En la naturaleza, en las nubes, en el reino animal, en muchas cosas. Es todo en todo, es todo en todo lo bueno y armonioso. Yo lo, este, o lo concepto, o lo, que Dios es una energía creadora de todo lo bueno. Dios es la energía creadora de todo lo bueno. Pero no se ve, se siente. Es algo que se hace. ¿Quién lo ha visto? Es la puerta. Es algo que temor, sí, claro. Pero es algo que se siente. Y es muy interesante ahondar en ese tema porque uno siempre se debe de preguntar ¿en qué creo? Y entonces cuando ya dices, ah, pues creo en Dios. Bueno, pues ¿qué es eso que llamo Dios? Y entonces allí pues ya comienzan muchísimas cosas que nosotros tendríamos que aterrizar, ¿verdad? Cada vez más. Y les voy a poner la explicación metafísica de Dios. Dios es vida. Dios es vida. O sea, todo lo que tiene vida. ¿Y qué es lo que tiene vida? Pues todo tiene vida en distintos grados de vibración, ¿verdad? En distintas expresiones de vida. Lo que ya no expresa vida fue Dios en algún momento. ¿La basura es Dios? Dios está allí pero inerte, digamoslo así, sin expresión, ¿verdad? Una cosa es Dios inmanente y Dios que se expresa. Dios pasivo y Dios activo. Nosotros estamos en un momento en la vida, en el mundo, donde vinimos aquí a ser Dios activo. Ya hemos sido mucho tiempo pasivos. Ya hemos conocido y sabemos, digamoslo así, como ser piedras y quedarnos así tiesos. Cómo ser plantitas y que la circulación fluya por nuestro cuerpo. Ya pasamos por el reino animal también y ahí ya aprendimos a tener emociones. Y ahora tenemos el poder del pensamiento en nuestro ámbito humano. Y ahí es el único momento en el cual nosotros podemos reconocer todas estas cosas tan interesantes. Entonces, la llama de la que habla el Maestro Sanger Men, caminar con Dios, es el control de la atención te va a hacer caminar con Dios. El control de tu atención te va a hacer expresar o poner tu atención en las cosas que activan la llama divina interior. Todos somos vida, pero no todo el mundo lo vive, o no todo el mundo vive la vida con V mayúscula. No todo el mundo vive la vida divina. La gente existe, me perdonan, pero traga, chupa, ahí está, digamoslo así, en la vida existiendo. Pero en el momento en que uno se empieza a hacer las preguntas claves de la vida, que seguramente llegó un momento en que ustedes se le hicieron, ya sea en un estado tranquilito o en un estado de desesperación, así, ¿de qué hago aquí? ¿de qué se trata todo este asunto? Entonces, es cuando vienen estas respuestas que es, ¿cómo volverte Dios activo? ¿Cómo activar a Dios en tu vida? Y eso es justamente cuando dice Metafísica, aquí estoy, ¿verdad? ¿Me estaban llamando? Bueno. Y ahí es cuando entra Metafísica a nuestra vida, justamente para poder entrar en ese camino de la vida, y por eso Jesús decía, yo soy el camino, yo soy es la verdad y yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, reconociendo que la atención sobre eso es lo que origina que eso se active. Es de, es instantáneo. Tú piensas en la vida, que nosotros visualizamos como una llama divina en el pechito, y esa vida se activa, empieza a florecer, un día la tienes, piensas en ella, se activa, otro día piensas en ella, se mantiene, otro día piensas otro, y así tú mantienes tu vida activa, y todo lo que toca tu vida, por resonancia, si quieres verlo así, se empieza a avivar. Tu negocio empieza a avivarse para el objetivo que es, y la vida en tu negocio, pues es prosperidad, bonanza, crecimiento. La vida en tu familia es amor, expresión y demás. Y esa vida, cuando tu vida, con la atención que le estás prestando, toca otra parte de la vida, hace que se empiece, como por osmosis, a activar todo. Y ese es justamente el yo soy. El yo soy es todo en todos, pero se activa en la persona que reconoce su vida en el lugar donde se encuentra. Entonces, cuando dices yo soy todo, se espera a ver qué vas a decir para activarse con eso que vas a decir. Entonces, tú dices, yo soy amor. Los electrones del piso se levantan y se ponen así como todos melosos. Y la gente que entra en esa atmósfera, de acuerdo a tu estado de influencia, a donde llegue tu aura, tu campo electromagnético, empieza a recibir esa vibración también y la siente. En México decimos, qué buena onda trae esa persona. Qué buena vibra, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Ay, qué malvibrosa, qué mala onda. Y las ondas son completamente metafísicas. Entonces, la clave está en nuestra visión. La clave está en que nosotros aprendamos a ver con el ojo del alma. Ese ojo se activa aquí. Es donde se contacta con Dios. Y como Dios, ¿dónde dijimos que está? En todos lados. Pero nosotros queremos que Dios se exprese. O sea, está bien que Dios esté allí, pero yo quiero una manifestación de Dios en mi vida. Entonces, es cuando tú empiezas a visualizar con tu tercer ojo la perfección en ti, en los demás, en las situaciones y empiezas a trabajar aquí. Y eso es la clarovidencia espiritual. Eso es justamente lo que explica Connie Méndez, la razón por la que David venció a Goliath. Él tomó su onda, la agitó, la lanzó con una piedra. Piedra quiere decir la fe, la confianza. Y se la proyectó aquí, en el entrecejo a Goliath. Goliath representa el temor más grande que puedas tener en tu vida, el reto más grande, la dificultad, etc. Le pegó justamente acá, lo tumbó, perdió la razón, tomó su espada y acabó con él. Y eso es lo que nosotros hacemos proyectando desde el entrecejo la verdad, la fe, la paz, todo lo que sea la actividad de Dios en nuestra vida. Entonces, fusionarnos con Dios quiere decir que Dios empiece a ver a través de nosotros, porque Dios, tú tienes vida, Dios está allí. Y si tú te das cuenta de eso, Dios se activa y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y tú le vas a decir, lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo. Y entonces, ahí está, ¿verdad? Uno puede ser un observador pasivo de Dios y decir, qué bello amanecer, qué hermosura. O uno puede decir, ¿cómo yo puedo hacer este mundo un bello amanecer? ¿Cómo puedo hacer esto algo superior? Y entonces, allí comienza toda esta consigna de hacer negocios, trabajar, viajar, todo lo que hacemos tiene sentido mientras estemos con nuestra mente en Dios, que es el origen de todo eso, y ya tú harás muchísimas cosas al respecto para expresar a Dios. Se los voy a decir así francamente, no importa qué hagas, mientras tu mente esté en la expresión de Dios, en la creación de Dios. No hay trabajo indigno, no hay una cuestión que sea mal vista mientras produzca el bien para las personas, sea algo constructivo, pero así hay personas que han vendido piedras de río, las toman, les dibujaron caritas felices, y es un negocio millonario, busquen la nota ahí en internet, un hombre que se hizo millonario vendiendo piedras de río. Entonces, tú dices, ah, chihuahuas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el punto es, ¿qué es lo que estás haciendo y dónde está tu mente? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde tienes tu mente es hacia dónde vas a ir? Si está en tu mente en Dios, vas a irte hacia Dios, ¿verdad? Y el asunto es allí donde entra todo esto que explicaste, Ale, acerca de las leyes. ¿Ustedes saben cuál es la ley más grande de todas las leyes? Correspondencia. Causa y efecto. La ley más grande, la ley más grande. Amaraza a Dios sobre todas las cosas. Sí me gusta, pero puedes sintetizarla todavía más. La ley del amor. La ley del amor, ya ahí va como con amaraza a Dios, ¿verdad? Todavía hay otra más que implica esto, pero es así, muy precisa. La ley del servicio, tiene las letras de la ley. El Dios sobre todo. La ley del ser. Esa ley del ser está por encima de los principios universales. La ley del ser está por encima de la ley del monte, que también la ley del monte es muy básica, ¿no? Bueno, este, la ley del ser es justamente la ley que da la original yo soy. La ley del ser es este, justo este reconocimiento que estamos haciendo del ser, de la vida dentro de nosotros y cuando decidimos activar esa vida. Entonces, mientras tu mente, tus pensamientos, tus emociones estén en esa existencia, en esa vida, la ley del ser te va a cobijar con amor, con paz, con fe. Se va a cumplir el principio de mentalismo, que por supuesto es como estás pensando en Dios, pues todo, solamente van a venir cosas buenas. Como estás en la ley del ser, pues vas a actuar con paz en ese ser y las causas y efectos que van a venir son positivas, por correspondencia te va a llegar solamente Dios. El asunto es que nos salimos de esa ley del ser y entonces ya entran subleyes que son los principios universales. Entonces la ley del ser te dice que no hay, no hay otro ser, todo es uno, solamente existe el ser universal, Dios. Pero como nosotros nos peleamos con otro, te estás peleando con otra parte de Dios y ¿qué pasa? Te sales de la ley del ser y la vida tiene que recordarnos por medio de vivencias, situaciones de pleito y demás que te estás peleando contigo mismo. Entonces, la ley del ser nos dice que no hay otros, que solamente hay un ser. En este caso nosotros explicamos a ese ser como Dios, como la vida universal, la vida en la cual estamos todos metidos. Y eso es justamente que lo tendríamos que ver para checar. Entonces, mientras nuestra mente, pensamiento esté en esta ley del ser, que es el yo soy, su cumplimiento se dice yo soy en primera persona, porque tú eres el ser donde te encuentras en el reconocimiento que haces y dices yo soy. Y ese es un decreto para hacer consistentemente. Tú vas de tu casa a tu trabajo, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Cómo es? Yo soy, yo soy, yo soy. No, no, pero nada actuado, es naturalito, ¿verdad? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, como un mantra. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. De tu trabajo a tu casa, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Es el reconocimiento de esa vida universal. Por supuesto, es un gran poder. Después de hacer decretos del yo soy, sálganse a caminar, platiquen, coman y demás, porque no se van a poder dormir de la energía tan fuerte que trae. Pregunta el maestro Saint Germain, ¿cómo puedes tener cualidades divinas y logros en tu mundo? Ya vimos número uno del componente. Tu mente en la ley del ser. Y número dos. Actuar. Cumplir con tu deber y mantenerte en armonía. Son, en realidad, no es nada grande. Podemos nosotros decretar justamente para dirigir la energía de nuestra vida, de nuestro mundo. Crear estos recipientes donde se active esta verdad. Los decretos del yo soy deben de ser determinantes, o sea, fulminantes. Dicen que un buen decreto te deja la pancita caliente porque lo haces desde el estómago. Dirían, se dice en inglés, from the guts, ¿verdad? Desde las entrañas. Te sale de aquí. No es un decreto acartonado, guango. No, no tiene que ver con algo específico. Tiene que ver con tu propio feeling. Vamos, entonces podemos decir, yo acepto que mi vida es la vida de Dios y que el poder y la energía que poseo para actuar es poder y energía de Dios. Gracias, Padre. Entonces, tienes un mundo de cosas que puedes hacer. Desde agarrar piedras del río hasta construir un edificio, como me dijiste, Enrique, que eran estos edificios de cristales, de construcciones calicóspicas, que son los edificios que tienen vidrios por todos lados y una estructura muy singular, ¿verdad? Entonces, puedes, desde algo sencillo hasta algo, el chiste es que hagas algo. Puedes escribir desde una nota de amor, ¿verdad? Ahorita tú que estás muy feliz con tu tratamiento del amor divino y todo, hasta... Está bien, como sea, libro vaquero, yo me lo leo, nada más me lo mandan, por favor. Escribes tu libro vaquero, tu novela erótica o un libro de metafísica y eso es constructivo, ¿verdad? ¿Le hace daño a alguien? Entonces, está en ley. Nada te puede impedir que tú hagas, que tú ocupes eso. Entonces, esto es formidable porque nos dice, mientras tú estés en la ley del ser, tú estés concentrado en cuál es tu asunto y hagas lo que tienes que hacer, que es constructivo, ya, tu vida está resuelta, tú no tienes que hacer nada más porque tienes la comprensión de todo esto, porque ya estás comprendiendo nuevas cosas, entonces, denle vuelo a todo lo positivo y constructivo que quieran hacer, porque allí está justamente la clave. Ahorita, Ale y yo, platicando, llegamos a una conclusión, no sabemos qué hacemos en esta vida, en este mundo, en este universo. Me dice Ale, yo tengo esta duda, Román, le digo, ay, qué bueno, no soy el único, y me dice, ay, qué bueno, no soy la única, y le digo, sí, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿De qué se trata todo este show? ¿Para qué estoy aquí? ¿Mi futuro? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué hago esto? ¿A qué me va a llevar estar aquí? Y entonces, esa es la gran magia. Esas preguntas, lo que activan es la presencia, porque estamos preguntando el ser, estamos preguntándonos quién soy, qué hago, a dónde voy, de qué se trata este show, y eso activa la vida donde quiera que te encuentres, son de las preguntas trascendentales con las cuales tendríamos que vivir, y que, recuerden esto, ninguna pregunta se queda sin respuesta. El asunto es que la respuesta cambia de un momento a otro. Tú te puedes preguntar eso en este momento, y en este momento estoy dando esta actividad, compartiendo con ustedes, pero en otro momento eso tiene otra respuesta y así, no somos de cartón, no somos fijos, nuestra vida cambia, así como todo pasa, nosotros también pasamos. Y entonces, eso es justamente que, aún sabiendo que no hay, digámoslo así, ninguna cuestión, ningún aspecto, ninguna razón por hacer lo que hacemos, entonces decimos, vinimos aquí, ahora sí, sabiendo que no tenemos necesidad de hacer nada, y que en realidad todo lo que hacemos va a pasar, pero decidimos expresar a Dios mientras estemos aquí del modo que podamos expresarlo, del modo que la vida nos permite hacerlo, ¿verdad? Desde una novela erótica hasta una novena sinfonía, qué sé yo, estamos en este rumbo de vida, ¿verdad? dice el maestro Saint Germain, todo deseo constructivo es el deseo de Dios interior impulsando hacia afuera la perfección para que el ser exterior la use y la disfrute, toda idea constructiva es Dios a través del hombre sacando esa idea. como viene agua si es Dios por ejemplo podríamos decir que los grandes monumentos o las grandes construcciones las personas en los seres humanos que vivían en esos tiempos estaban tan conectados con Dios o con su ser que realmente fue así como lograban hacer estas construcciones porque ahora se preguntan ay es que no tenían herramientas no tenían la tecnología no tenían no tenían pero no se dicen entonces cómo fue que conectaron si acabas de darle en el clavo el león cree que todos son de su condición entonces como un ser humano está limitado de ideas dice no pues no tenían no tenían no tenían pero dime que si tenían no pues nada más sé lo que no tenían el ser humano en el estado humano terrenal carnal en la conciencia que hemos hablado que es la conciencia de Caín justamente piensa en lo que no hay en lo que no se puede en si yo no puedo el otro no puede si a mí me costó que le cueste al otro y todo ese tipo de ideas de tendencia humana desde el otro lado está pues todo el ámbito de la mente divina de la mente celestial de la mente crística y en este asunto es que todos esos seres que hicieron esas grandes obras expresaron su ser y manifestaron a su ser fueron expresiones de Dios uno de mis ídolos es Leonardo da Vinci y justamente podríamos decir cómo fue tan prolífico en el arte en la ciencia en el arte de la guerra en hacer construcciones no había algo que le fallara a ese cuate pues era un ser humano igual que nosotros y él tenía un lema él decía Dios tú nos das las herramientas para cumplir con tu plan solamente nos pides a cambio la fatiga o sea actuar movernos mover la energía o sea tú nos das todo nada más nos pides que nos movamos y ese es el gran fundamento metafísico de eso es de lo que se trata el asunto nosotros ya estamos pasando de hacer cosas por obediencia por temor a que nos pase algo por esto por el otro a moverlas porque nuestra decisión dice yo puedo hacerlo yo lo voy a hacer no hay nada que me lo impida y Dios mediante esto sale ¿verdad? y ahí está el detalle si tomas una decisión por temor eso justamente no es crístico estás marcando tu vida o impidiéndote algo hacer un viaje hacer una cuestión fijar algo por temor eso por temor así se expresa entonces tenemos que estar muy francos ¿por qué no estoy haciendo esto? ¿por qué? o ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué tomo la decisión de que sea así? y si hay una pequeña ranura de temor allí entonces esa idea no viene crística completamente estás actuando así por algún tipo de temor entonces ahí es donde viene ¿verdad? la energía de la vida produce un logro constructivo y ese logro constructivo es lo que produce logro y felicidad en la vida del ser humano sin lugar a dudas pues todo eso se va a quedar acá pero el proceso o ser parte de esa de esa expresión de Dios es lo que le da gozo al ser humano nosotros cuando trabajamos es lo que más placer bueno te produce porque hay un proceso de creación dentro de ti si lo puedes hacer de manera libre pues eso pues vas concentrando allí pues todo ese poder toda esa energía y es de lo que debemos de estar pendientes tener es tener una mente creadora sí vivir una vida creativa me gusta me gusta una vida creativa ¿cuántos recipientes pueden crear? ¿hay límites? no el tamaño pero ya no se ve el tamaño sí 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 ahí es donde Jesús explica que de acuerdo a tu fe te será dado el recipiente aumenta de acuerdo a la fe y la pregunta del millón ¿qué es la fe? la convicción de que lo bueno va a suceder la convicción y cómo si es la convicción ¿cómo acrecentamos la convicción? con la con la confianza cuando yo tengo la certeza de que solamente lo bueno va a pasar es poder hacer que la fe se manifieste cuando yo no tengo una sola duda de que aquello en lo que yo estoy trabajando que yo estoy decretando va a suceder sí dice el miedo quitarnos las dudas y cómo te quitas la duda de por ejemplo existe París ustedes saben que si toman un avión que diga París llegan a París y dudan no ¿por qué no dudan? porque si será si nunca han ido si fue la primera vez que uno va porque existe porque es posible porque hay un mapa hay mapas del mundo hay vistas de satélite y eso incrementa tu certeza en ese respecto pero si tú fueras sin saber qué es el mundo y dices voy a París quién sabe dónde quede igual llegarías el gran asunto en el caso de una persona es que puede por ejemplo cuando tú en el caso de un viaje que es lo que estamos nosotros creando mentalmente ahora a París ¿verdad? por cierto entonces gracias padre que ya estamos allí entonces tú primero dices ¿dónde está París? ah bueno ¿cómo se puede llegar a París? ¿cuáles son los itinerarios de vuelo? ¿en qué fechas? ¿cuánto cuesta? ¿qué es lo que hay que hacer ahí en París? ¿cuáles son las zonas o los barrios que hay que visitar? dentro de los barrios ¿qué construcciones hay? ¿cuál es la historia que acontece toda esa ciudad? entonces tú vas creando dentro de ti un recipiente que se va incrementando 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 y tú cada vez estás más seguro que existe París porque ya hasta tiene historia ya hasta tiene arquitectura ya hasta tiene museos ya hasta tiene y como hay personas que también dicen no pues si existe París si existe pues tú crees que París existe y por eso sucede ¿o lo vas creando? tú vas haciendo en París que tú estás soñando porque a lo mejor dices voy a París ¿a qué par tos? sé que París existe ¿qué quiero que contenga París? entonces es cuando vas llenando ese receptáculo de todas las cosas exacto y te lo vas llenando para que sea el París que tú estás queriendo ver que no que igual no es el mismo que tú quieres ver pero no quiere decir que no existe el tuyo y el mío simplemente que son diferentes en Japón hay un lugar que es el jardín de las piedras donde los japoneses van a ver a los occidentales que llegamos a ver las piedras y la piedra la piedra la piedra la piedra la piedra es el espacio que hay entre cada piedra para que tú puedas crear wow esa es la mentalidad que tiene el París entonces como tú dices si eres Dios en acción es que entonces es un Dios creador y estás creando para llenar este recipiente cada vez más creando si es fortísimo como no sabemos usar el espacio eso es eso yo lo aprendí en un momento y fue terrible para mí porque hagan de cuenta que se yo yo tenía tres cosas y todas las juntaba en un ponchecito así y así no estoy chiquito pues entonces yo solito me cerraba a que se yo me hacía chiquito para ocupar ese espacio y demás y dices mijo si hay espacio úselo de ese verdad ahí disfrute el espacio y eso es algo que por ejemplo en las actividades de metafísica eso es una lógica que tendríamos que encontrar en el uso del espacio si estamos los que somos y somos los que estamos ocupemos el espacio de la mejor manera posible porque los sitios tienen que estar todos juntitos si hay espacio para que estemos con sana distancia aparte que es recomendable siempre dice el maestro que el aura de las personas debe estar libre durante las actividades de enseñanza esto ya se corroboró con la pandemia verdad entonces es interesante todos estos puntos porque nos van diciendo de acuerdo a esto que comenta Enrique que tenemos posibilidad de crear tenemos amplitud para crear pero a veces estamos pensando nada más en cortito en lugar de ocupar y ver todas esas posibilidades que están ahí abiertas y allí por supuesto es de acuerdo al recipiente primero tendríamos que generar el arquetipo el recipiente se genera París luego dices París en Europa París arquitectura París arte París música París y tu recipiente pues se va volviendo más seguro hasta que eso adquiere el tamaño digámoslo así de tu conciencia y en un momento das un paso y estás en París eso es súper interesante que se pierde cuando tú tienes conciencia de algo pierdes el sentido de dificultad de distancia de tiempo como que las limitaciones que te impedían llegar a eso se acaban y es como si pasaras de una habitación a otra entonces podemos seguir haciendo decretos si les parece y decir yo soy la manifestación de Dios en acción en mí y en mi mundo y le quito poder al ser personal gracias padre ¿verdad? el ser personal ya saben que se mete y entonces dice ah ¿por qué esto? ¿por qué el otro? aquí y allá y eso hay que anularlo metafísica es el arte de cómo anular a la personalidad de cómo quitar de en medio a la personalidad para que Dios actúe entonces el pensamiento Dios dentro de nosotros esa presencia yo soy tiene contacto con nosotros aquí en nuestra cabeza de acuerdo a la amplitud que nosotros abramos nuestra mente para todas estas enseñanzas esa presencia yo soy se acerca a nosotros entre tres si la tenemos cerquita si estamos pensando y muy claros de esto o treinta metros de altura las personas que la tienen este no sin conciencia sin mucha conciencia de esto pero de que la tienen la tienen pues entonces la personalidad recibe un préstamo de la suprema presencia de Dios desde el océano de la sustancia universal todo es un préstamo toquense sus manitas todas las células un préstamo el cuerpito que tenemos un préstamo toda la vida que tenemos es prestada se nos dio verdad de a gratis un préstamo gratis y pues hay que ver que podemos hacer con eso será el préstamo para acaparar cosas no porque no te las vas a llevar se siguen quedando aquí o sea es allí donde empiezas a ver que todo eso resulta ilógico y podemos hacer un decreto aquí dice para devolverle todo el poder y la autoridad a la magna presencia yo soy la fuente de todas las cosas buenas es decir tu presencia yo soy yo sé que esto es un préstamo y por eso yo sé que soy tuyo o sea que todo esto es tuyo y que tú me permites disfrutarlo como una expresión de tu conciencia y podemos decir yo le devuelvo todo el poder y la autoridad a la magna y gloriosa llama divina que es mi verdadero ser y la fuente de todas las cosas buenas que recibo gracias padre le devuelvo todo lo que no quedarnos conado eso es muy importante en las en las noches hay que devolverle todo a Dios o todo lo que nosotros hayamos hecho positivo constructivo entregarlo y decirle sabes que todo esto lindo que hice va para ti yo sé que lo lindo que no no lindo que hice no me lo vas a aceptar pero lo lindo yo te lo entrego y ya te quedas tú feliz porque pudiste contribuir más a esa expresión divina de la vida es muy es clave todo eso porque al final del año se hace la cosecha espiritual de todo lo que hicimos y de acuerdo a la cosecha se nos da el próximo año el presupuesto de lo que vamos a hacer entonces es súper interesante todo este trabajo podemos decir el poder de Dios y su inteligencia es lo único que actúa y la mente y el cuerpo solo son sus canales exactamente o sea reconocer que todo le pertenece a la sustancia universal a esa vida universal en la cual estamos y que nuestra mente nuestro cuerpo nuestros sentimientos son solamente para darle salida a esas ideas divinas es así nunca obstruyan una idea constructiva que les llegue ni de ustedes ni de los demás tu hija o tu hijo te sale y te dice mamá me quiero ir a Corea a perseguir a los del BTS está bien mija vaya que sea feliz gracias padre mira fíjate que el ser humano necesita siempre ideales nuestra vida está basada en ideales obviamente el máximo ideal es Dios pero como el ser humano necesita pasos antes de llegar a esa a ese ideal supremo entonces nosotros generamos arquetipos ideales en las personas que vemos con que se yo arte en la música en las expresiones de la vida y eso por lo menos son ideales que están allí que la gente debe tener obviamente tienen que ir con la evolución verdad o sea un ideal tiene que ser pues si si expresan belleza paz tranquilidad provisión salud etcétera etcétera eso es así y aparte ustedes saben que en la edad de la punzada uno se vuelve fan que se yo este de 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 maluma verdad de todos porque porque el sentimiento actúa antes que el pensamiento entonces no existe les pregunto ¿por qué te gusta ese? no hay razones mentales ni pregunten son puras razones emocionales que están allí en ese asunto y eso actúa en automático entonces y a veces por el otro lado nosotros cuando vemos esas figuras que dice pues aportarán algo bueno a la sociedad esas figuras la un planteamiento dentro de lo constructivo también es destruir o la destrucción del pasado de las estructuras de los dogmas se necesita destruir y demoler todo lo viejo rancio pesado duro para que puedan crearse una nueva estructura entonces muchos de esos movimientos que a veces nos parecen así como locochones y que dicen ¿y eso de qué sirve? y demás rompe las estructuras mentales sexuales ideológicas psicológicas de la gente y eso es parte del momento en el cual estamos viviendo ¿y qué pasa cuando en mi caso particular de repente me cuestiono oye ¿por qué me está gustando la música? la lambada por ejemplo bueno es decir ¿qué está pasando? ¿por qué me está gustando esta cara musical? si no me gusta o desde obvio me gustaba la música ¿por qué? y además se contrapone con lo que estoy aprendiendo que te recomienda que es pues música hermónica o feliz de la tonal feliz de la tonal feliz de los cuatro todavía algo más tumbado y bueno y analizas algunas partes de las letras y bueno hay hay alguna afinidad con estas partes no con todo el género ese musical pero a veces creo que es un eso no es lo armónico que estoy aprendiendo aquí o no es no se parece nada a una llave con algo pero de alguna manera me hace sentir afín con con eso si sabes que pasa que el ser humano necesita modos de expresión les voy a contar mi caso con Gloria Trevi pues nada uno nace y si vives en México o Latinoamérica sabes quién es Gloria Trevi y sabes todo lo que pasó todo lo que vivió sabes todo lo que hizo y ya está allí pero no fue que la comprendí sino hasta que eh viví en la ciudad donde ella nació en Monterrey y entonces ella viene de una familia por ejemplo hiper mega rica pero como ella quería dedicarse al arte en este caso a la música pues no era bien visto ahorita ya se ve mejor ¿verdad? este ser artista y demás porque ya cualquiera es artista pero el asunto es que en ese tiempo pues eso era sinónimo de todo lo peor que una mujer podía hacer y ella justamente pues se fue a hacer su prueba y vivió en los barrios y en las las vecindades de Ciudad de México pero ella con su meta en la en la frente y componía su música hacia sus cánticos y lo locochona ya lo traía entonces el gran asunto por ejemplo es que ella le pone letra a sentimientos que es muy difícil que una persona llegue a saber que los tiene no sé si me hago entender con esto o sea ella tiene el don de poner en texto palabras y en música de sentimientos que son muy difíciles para el ser humano común en este caso en Monterrey es un éxito para el regio hablarlos así y decir mira me voy a sincerar entonces ¿qué dijo ella? dice te doy cinco minutos desahógate y hizo una canción de eso y cosas del estilo ¿no? y entonces eso le da al ser humano modos de decir las cosas que a lo mejor tiene guardadas ahí en el subconsciente de una tragedia de un desamor de una falsa ilusión entonces todas esas cosas cuando aparentemente no son constructivas le dan una expresión al ser humano de algo ¿me entiendes? de sentimientos entonces fui a su concierto y toda la gente ahí vuelta loca y demás y tú ves a esa gente en su auto en la ciudad y demás todo serio secos esto el otro y en el concierto como si fuera la catarsis completa porque hubo un vehículo para que tuvieran esa expresión de sus sentires más profundos que no se atreven a decir de otro modo es fundamental que nosotros podamos hablar como se los dije de temas que son álgidos porque si no puedes hablar de un tema específico si no puedes hablar bien del dinero quiere decir que tienes un tema con el dinero si tú te cuesta trabajo esto lo evades quiere decir que hay un tema allí que no sabes expresar en palabras que te cuesta trabajo y hay un arquetipo hay una una cuestión interna pues que te reprimida si un arquetipo de tiempo atrás que se yo que de algo que te impactó entonces a veces esas cosas no son tan negativas como nosotros pensamos verdad y le dan salida dentro de nosotros a sentimientos cuando dices soy el jefe de jefe señores pues ya te sientes así el muy muy ahí caminando con tu troca verdad este y ya te ayuda a sentirte allí este el jefe verdad de la empresa o que se yo llegas a la casa y te dan cachetadas pero yo no importa verdad en mi coche yo soy si verdad entonces todas esas cosas son lindas sin lugar a duda pero hay que saber que se quedan en el en cono humano no no trascienden pues es importante saber que las tenemos para poder liberarnos purificar como hemos estado hablando limpiarnos de todo eso pero llega un momento en que eso ya se vuelve innecesario y las llaves tonales es allí donde tienen y trabajan en planos superiores sutiles y demás entonces mientras tengas contacto con las llaves tonales y siempre la recomendación es que la primer pieza del día y la última sea una llave tonal ya después le metes allí paquita la del barrio todo todo lo que quieras y demás pero desde este sentido va así además por ejemplo las llaves tonales las escuchamos antes de una charla de metafísica durante y después porque tiene ahí el sentido el power el punch de que eso produce pero este si las escuchas así como si fueran cualquier canción para tu mente le pierde ese ese poder pues porque estás como nada más repitiendo estás en otro rollo pues es que acuérdate aquí viene un punto sí perdona que te interrumpa el tema es que vivimos todo el tiempo en un loop mental se acuerdan de este cuate que no cambia de ideas que solamente piensa en lo que cree y cree que lo que cree es lo mejor entonces como lo que cree es lo mejor lo vomita y entonces después se lo vuelve a comer y solamente vive repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo su lógica sus ideas su ideología lo que él piensa lo que él cree que asco pero así vive la mayoría de la gente si no nos damos cuenta estamos repite y repite patrones ideas conceptos vivencias problemas situaciones se empiezan a repetir a repetir ¿de qué te hablo? con el ámbito de aperturar nuestros oídos a otros tipos de música yo escucho toda la música y me encanta pero es justamente para abrir la mente y decir yo escucho esto pero sé que existe esto y me encanta que pueda existir esto y con Gloria Trevi pues percibí esto y entonces vas tú sin quedarte en tu loop cerrado porque si el gran error sería nada más escuchar ese género específico de música sin poder tener más amplitud mental a algo entonces ahí está la clave entonces aquí hay un decreto mantra por supuesto para repetir y para quedarnos con él ¿verdad? durante todas estas actividades dice el ilimitado poder de Dios se expresa a través de mí en cualquier momento el ilimitado poder de Dios se expresa en mí en cualquier momento el ilimitado poder de Dios se expresa a través de mí en cualquier momento es un decreto es un decreto que llevas tú en tu día Dios se puede expresar a través de mí en cualquier momento vas en el auto hoy Dios se puede expresar a través de mí en cualquier momento no necesita invitación no necesita que yo haga alguna práctica no necesita siquiera que yo considere algo porque eso ya está activo dentro de mí es fusionarte con esa presencia por supuesto el objetivo de todos estos estudios entonces si hay dudas es el momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!